Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sofiso, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Buenas tardes amigos, estoy asustada. Bueno, primero que nada, bienvenidos al día número 10. Ok, me siento como siempre en mi camita. Amigos, les cuento. Estoy preocupada. No sé si les conté, pero el... Bueno, de este fin de semana al que viene hay concurso de baile, es la Star, como voy a participar. Una de las canciones es mago del grupo de K-pop G-Friend, ¿ok? Ahí todo bien. Es una coreo de 6 personas, y solo somos 3, entonces lo modificamos y todo, ¿no? Casi no he ensayado, tengo que ensayar. El lunes tenemos el último ensayo. Tenemos que ensayar otra coreo. Pesadito, ¿no? Pero Sofía quiere ponerse las cosas más difíciles. Porque en mi grupo de baile, The Essence, propusieron precisamente la misma coreografía. Yo decidí no meterme, pero cuando está a punto de no llenarse, es como de, oye, ¿crees que te puedas meter? Entonces, dije, ah, bueno, o sea, si me... Me... Dudo un poquito de mi capacidad, pero ok. ¿Cómo les digo? O sea... El lunes también tengo el primer ensayo para esta coreografía, ¿ok? Perfecto. Y se graba el sábado, o sea, de este sábado al que viene. Así que básicamente, en lo que falta de la semana, tengo que aprenderme la coreografía de mago para posición de 3. Y la coreografía de mago para posición de 6. Estoy asustada. Es un reto gigante porque nunca me ha tocado aprenderme la misma coreografía con posiciones y personajes diferentes. Bueno, hasta eso no. Me ayudaron en dejarme el personaje como quien dice base. Pero me asusta. Me asusta... Regarla. Así que, pues, vamos a ver. A ver, obviamente, no les voy a enseñar como tal los ensayos de The Essence. Porque ese video lo voy a grabar para el detrás de cámaras. Bueno, para el detrás del Dance Cover, o sea, la otra sección que tenemos. Y en el blog más, pues sí, les voy a enseñar el del concurso de la Starcon. Les voy a enseñar a lo mejor cuando vaya para el ensayo de The Essence. Pero los ensayos no se los voy a mostrar hasta ese video. Bueno, ahora, no sé cómo le voy a hacer. Porque ayer me puse a repasar las dos coreografías del concurso. No recuerdo muchas cosas. Así que tengo que echarle muchas ganas. Pero estoy preocupada porque ya están las vacunas. La segunda dosis de vacunas para lo del COVID. Entonces, no sé cuándo tenga tiempo y no sé qué tanto me afecte la vacuna. Obviamente me van a acompañar cuando vaya la vacuna. No sé cuándo sea. No sé si sea hoy. No sé si sea el sábado. Espero que sea entre esos dos días. Y veremos, veremos cómo nos va. Por lo pronto, ahorita me lavé los dientes porque desayuné y tardé en desayunar. Y ya es la una. Pero hay que lavarse los dientes. No quiero volver a tener problemas con mis muelas. Así que procuro lavarme los dientes tres veces al día. Pero bueno, esa es otra historia que si quieren algún día les cuento. Sí les llegué a contar un poquito en su momento. Pero si quieren un día les cuento el asunto de mis muelitas. Y yo creo que ahorita me voy a cambiar para ponerme a ensayar un ratito. No sé si hoy vaya a Starbucks. Tengo ganas de ir por mi Starbucks. Necesito conseguir mis 100 estrellitas. Este... Y veremos qué ocurre el día de hoy. Así que... Tengo que comer eso. Así que... Acompáñenme. Ok. 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 He tratado de ensayar. Sí he ensayado un poquito. Pero me siento tan... ¿Cómo decirlo? Bloqueada. Siento que no me salen las coreos. Ya no quiero bailar. No se crean si quiero, pero... Siempre me pasa eso de que cuando al inicio no me está saliendo una coreografía. Me estreso. Y aparte ya debería de haberme aprendido esas coreos. Pero se me fue la onda. Y estaba con otras cosas en la cabeza. Ay no, qué coraje. Pero bueno, ya casi voy a comer. Y después yo creo que va a ser un directo. Porque tengo intenciones de ir a tomarme mi Starbucks. Porque yo creo que la vacuna va a ser mañana. Pero por lo pronto voy a bajar a ver qué tal. Cuánto falta para comer. And... Voy a comer. Sí. Ya estoy lista. Tururirurara. Voy a ir a galerías a comprarme un Starbucks. Porque tengo muchas ganas de uno. Y todavía tengo dinero para gastar en eso. Así que es hora de irnos. Bueno, no sé si me vaya a ir en Uber. O me vaya a llevar mi papá. Pero... Lo averiguaremos. ¡Gracias! Ya estoy de regreso en mi casita. No sé por qué me gusta. No sé. Pero... Creo que yo soy la típica chica que es team frío. Porque para los que no sepan me gusta mucho el frío. Pero yo soy de esa... O sea, a veces en Facebook... Quiero aclarar. O sea, escuchen. En Facebook suelen salir esas imágenes. Cuando empieza el frío dicen... Ahora los que son fan del frío... Van a salir en ropa interior que no sé qué. Amigos, no llego a esos extremos. Pero hoy ya son las 8 de la noche. Un poquito más tarde las 8... No sé. Como las 8 de la noche. Fui a comprarme mi vasito de Starbucks. Me tomé un frappé que tiene menta. O sea, que está bastante fresco. Bastante frío. Con este atuendo. Ajá. Con este atuendo. Ajá. Y sin ninguna chamarra. Amigos, me gusta sufrir. Aunque literal estaba sentada en la barra tomándome mi frappé. Y las piernas las tenía chinitas. O sea, estaba con frío. Luego logré acabarme el frappé. Luego me paré un ratito para despejar el cuerpo. Moverlo un poquito. Pero... Sí. Yo soy de las que son fan del frío. Y les gusta estar tomando un frappé. En la noche. Con short. Y sin chamarra. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso fue lo que hice. Y pues ya acabo de llegar. Y... Obviamente contrarrestamos el frío con un vasito de leche calientita. Y... Pues ahorita que sea arreglada voy a ver si puedo grabar alguno que otro TikTok. Digo que valga la pena la ropa. Y a lo mejor me pongo una de las otras opciones que tenía en mente. Y luego me voy a poner a ensayar otra vez. Porque necesito ensayar. Necesito ensayar. Así que... Sí. Pregunta. ¿Ustedes son team frío o team calor? Y dependiendo de dónde estén. Si son team frío. Son como yo que les gusta tomar cosas frías. En época de frío. O en mi caso. Como me pasó a mí. Les gusta tomar cosas frías. Con ropa así como muy light. Y si son team calor. Les gusta... Taparse el día de calor y tomar cosas calientes. Porque es así. A mí sí me gusta comer caldos y sopas. En época de calor. Pero yo prefiero el frío. No sé. Déjenme en los comentarios. Los voy a estar leyendo. ¿Vale? Y esta soy yo. Después de confesarles a mis seguidores en TikTok. Que yo... Si tengo cabello. Este es mi cabello 100% real. No fake. Pero bueno. Si quieren entender esa mentira que me... Vayan a mi cuenta de TikTok. Y vean el video por su cuenta. Pero bueno. Fuera de todo eso. Yo ya me voy chicos. Voy a lavarme la cara y los dientes. Para poderme acostar. Así que pues. Hoy no he terminado de editar el video. Entonces no sé que tanto haya durado el vlog de hoy. Traté de grabarlo lo mejor posible. O lo más posible de cuando salí. Por lo pronto. Casi es seguro que mañana. Voy a ir a ponerme mi vacunita. Así que... Sí. Pero bueno chicos. Ahora sí. Yo me despido con mi cabello 100% real. No fake. Si les gusta mi cabello 100% real. No fake. O les gustó este vlog. Ya saben. Denle manita arriba. Si es la primera vez que tú ves uno de mis videos. Te invito a que te suscribas. Y recuerden activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise de cuando subo un video. De igual manera. Por aquí. Les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que estén al pendiente de cuando subo otras cositas. Pero por lo pronto yo me despido. Les mando un beso enorme. Espero que tengan un super duper y por medio. Un lindo día, tarde, noche o madrugada. Depende de dónde o a qué hora estés viendo este video. Y nos vemos mañana con un video más. Bye. Chau. 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 Chau.